Hola que tal amigos de Facebook, YouTube y Twitter En el video anterior les compartí como pueden crear su canal de YouTube sin tener que grabar absolutamente ningún video Y ahora les quiero compartir otro tip en caso de que decidan crear su propio canal de YouTube Y utilizar otros videos con la licencia Creative Commons Y un tip que ustedes pueden utilizar que les voy a compartir en este video El otro día en un video estaba viendo que estaban exponiendo unas preguntas que les hacían en un canal de YouTube Y una de las preguntas que les hacían era Cómo una persona puede aprender desde cero hasta niveles más avanzados sobre computación Y la persona del video le dio una respuesta que no estoy muy de acuerdo con esa respuesta Y bueno, hasta cierto punto Y él mencionaba que lo que le recomendaba es irse hacia los libros Ya que en los libros tienen un índice de contenido Y en el índice se pueden ir a un tema en particular Bien, el propósito de este video es mostrarles Cómo pueden crear una especie de índice en los videos de YouTube Y eso se puede hacer de una forma muy sencilla Voy a ir al Creator Studio Recuerda que es en la esquina superior de la derecha Donde aparece tu imagen Creator Studio Y dentro de Creator Studio Vamos a tener lo que es el Video Manager Que es esta parte de aquí Bueno, este es como el dashboard Aquí en el Video Manager le pueden hacer un clic Y les van a aparecer los videos que han estado publicando El más reciente hasta el más antiguo Y en este caso, este que publiqué con el título de Acuacultura en Ensenada, Baja California Que es el video que les mencionaba Que es con licencia de Creative Commons Yo no lo grabé Lo grabó otra persona Pero lo publicó bajo la licencia CC Es decir, lo puedo reutilizar Y aquí podemos ver ese laborativo Creative Commons Y de hecho yo el video que publiqué De cómo tener un canal de YouTube sin grabar videos Lo puse también con esa licencia Para que tú lo puedas reutilizar Es decir, tú puedes abrir tu canal Y puedes utilizar mi video sin ningún problema Bien, entonces lo voy a editar Y este video yo ya lo vi por completo Dura 26 minutos Pero hay ciertas partes que pues a lo mejor No pueden ser interesantes para todo el público Para eso me voy a la descripción del video Aquí podemos ver Esta descripción la tengo que dejar Porque estoy reutilizando el video Y yo aquí le agregué una línea Donde escribí 1.40 inicia el video sin publicidad Es decir, si te quieres brincar Todo ese minuto con 39 segundos de publicidad Nomás le haces clic en esa parte Más adelante vamos a ver Cómo funcionan esos enlaces de tiempo Y aquí yo me voy a agarrar Publicando Yo ya hice una lista De varios minutos Y de lo que tratan Por ejemplo En el minuto 59 Sale Carlos La Puente Luego En el minuto 2.10 Sale Un buzo Tirándose al agua Y explican Qué es lo que está haciendo Entonces le pongo Qué hace El buzo Ah, pero va con Z buzo Luego En el minuto 2.30 Que están sacando Los buzos Y aquí Esto que estoy poniendo 2.30 A la hora que alguien Vea el video Van a ver los enlaces A esa A esa parte del tiempo En el video Ahorrándoles Mucho Este Tiempo De estar viendo el video Bien En el 2.49 En el minuto 2.49 Mira Qué opciones Y así es En la descripción Del video Únicamente Tienes que colocar El número Los dos puntos Y seguidos El número El minuto Y dos puntos Y seguidos La cantidad De segundos Donde quieres Enviar A tu audiencia Para que vean El video Yo voy a Pausar aquí El video Y voy a Continuar Haciendo Los enlaces Voy a Guardar Los cambios Y ahorita Te voy a Mostrar Cómo se ve Este video Me voy a Ir a Una Pestaña De una Ventana De incógnito Voy a Abrir Aquí Youtube Para que veas Cómo se ven Esos enlaces Y cómo es Que se ve Este Índice Entre comillas De Un video En Youtube Aquí Voy a Buscar Mi Canal De Youtube Como Galejandro 84 Aquí Estoy Y Bien Hola Que tal Bienvenidos A mi Y vamos a Entrar a este video De acuicultura En Ensenada Baja California Ahí se empieza A reproducir el video Si me desplazo Un poco más Hacia abajo Y le pongo En mostrar Más La descripción Aquí puedes ver Si te fijas El 1.40 Los números Aparecen en azul Que son enlaces Hacia esa parte Del video Le voy a hacer clic aquí En Un minuto con 40 Y automáticamente Se va al minuto Con 40 segundos Del video Y así no me tengo Que soplar Toda la publicidad Luego dice 1.59 Carlos La Puente Ahí aparece Carlos La Puente Y así Dentro de poco Vas a poder ver Más enlaces El índice Que le estoy creando Este video Para que te puedas Ir A un minuto En particular Del video Espera La continuación De este video Donde termino El índice Y Espero que te guste Este video Si te gustó Compártelo En tus redes sociales Si tienes alguna duda Comentario Sugerencia Por favor Déjalo En el cuadro De comentarios Debajo del video Gracias